Mi nombre es Chris García, yo empecé a cantar como solista más o menos alrededor del año 2005 cuando lanzamos el primer disco llamado Tiempo Feroz. Bueno, después de esta primera experiencia estuvimos un tiempo tocando por ahí. Recorriendo el país, además, dentro de un proyecto que se llama Música Portátil, cuya intención es llevar la música a los lugares donde no suele llegar. Estuvimos cantando en ancianatos, en hogares de recuperación para adictos a las drogas y también estuvimos cantando a comunidades de chamos con síndrome de Down. Yo soy Arun Abreu, el guitarrista del proyecto. Bueno, desde el 2005 estoy acompañando a Chris, haciendo su trabajo como solista, tratando de ayudarlo a producir el disco, ayudándolo también con la imagen gráfica. Mi segundo trabajo de discográfico se llama Dosis. Este trabajo lo lanzamos en septiembre del año 2009. Esta vez hicimos la producción Darwin y yo. Es un disco que tiene 15 temas. Es un trabajo bien melancólico, que habla mucho sobre una faceta de mi vida. Es un trabajo que también hicimos prácticamente en casa. Es un trabajo que estuvo ligado emocionalmente mucho con nosotros, por lo que sentíamos y está representado en la música y en la parte gráfica, en la parte visual. Fue bien difícil hacer el disco, ya que lo empezamos como a grabar en diferentes estudios y no llegamos por fin a concretar la cosa y bueno, decidimos terminarlo en nuestro estudio. El primer tema promocional de Dosis es el tema que están escuchando al fondo, que se llama Suite Brutal. Lo están escuchando en su versión acústica. Tuvimos la oportunidad de grabar el primer videoclip de este disco, bajo la dirección de Pablo Pérez y co-dirigido por Luger Mujica. El segundo sencillo promocional de Dosis es Demasiadas Noches Largas. Es el corte número 3 del disco. Bueno, quizás es la historia de una noche interminable ahí de reflexión. Las canciones que yo escribo tratan, yo digo que tratan de las cosas invisibles, de todas esas cosas que sabemos que existen, que nos tocan, que nos cambian, que alteran nuestro paso por la vida, pero de alguna manera no las podemos ver. Bueno, para los que quieran accesar a nuestro proyecto, al proyecto de Crails, lo pueden hacer por MySpace, www.myspace.com, slash Crails, o también por Facebook. Solamente con poner Crails, KG, también nos pueden ubicar por ahí. Hola, ¿qué tal? Yo soy Crails, estás viendo Equilibrio.net, música, tecnología e internet.